Tristeza y nostalgia Te burlabas a la vez, juraste que me querías Besando así la cruz, de mi amor que te burlaste Y también de Jesús Yo le pido a la Virgen, que a ti no te castigues Que te dé larga vida, y que Dios te bendiga Mi pobre corazón, va muriendo de tristeza Y es que mi pobre amor, para ti nada cuenta Yo le pido a la Virgen, que a ti no te castigues Que te dé larga vida, y que Dios te bendiga Mi pobre corazón, va muriendo de tristeza Y es que mi pobre amor, para ti nada cuenta Lágrimas, y más lágrimas, amor